Presentamos la convocatoria, la primera convocatoria para la publicación de libros de texto y de investigación de los profesores y profesoras de la Universidad de El Salvador. La colección se llama Pensamiento Universitario, doctor Fabio Castillo, y lo que busca es abrir una ventana de oportunidades para que todos nuestros profesores y profesoras tengan la oportunidad, va a dar redundancia, de publicar sus trabajos de investigación. Para la actual administración, el señor rector, maestro Roger Arias y quien les habla, Raúl Azcúnaga, es importante elevar los indicadores de publicación que tiene la universidad. Nuestra universidad, por supuesto, sobrepasa la media nacional. Sin embargo, creemos que todavía los profesores y las profesoras necesitan más espacios de publicación. Creemos que todavía es muy pobre publicar el doble de la media nacional. La universidad ha estado publicando en 2018-2019 entre 8 y 10 libros anuales. Creemos que es demasiado bajo el indicador. Queremos elevarlo a por lo menos 30 libros. Queremos publicar tres veces lo que se ha venido publicando. Para eso hay una nueva dirección en la editorial universitaria, para eso hay un presupuesto asignado que de los fondos de investigación el señor rector ha tenido a bien asignar un presupuesto para que se pueda disponer de esos recursos y elevar los niveles de publicación que esta universidad tiene. Según los tiempos, la convocatoria se va a administrar de la siguiente manera. Desde el 26 de febrero hasta finales de marzo tenemos un mes para que los profesores puedan presentar sus propuestas de publicación. Posteriormente habrá tres meses en los cuales un jurado académico, curadores, revisarán para dar el dictamen filológico de la propuesta y el dictamen temático. En cuanto a la metodología principalmente de la investigación, cuando se trata de reportes de investigación, cuando se trata de libros de texto, igual serán evaluados en cuanto a los requerimientos que un libro de texto debe llevar. Lo que vuelve a una universidad academia es la producción de conocimiento científico. Tradicionalmente nuestras universidades en América Latina han estado más vinculadas a la formación de cuadros académicos, de cuadros profesionales. Ese modelo universitario en el mundo está desfasado. Es decir, las universidades hoy en día tienen la exigencia no sólo de formar excelentes profesionales, sino también de producir saberes, de producir conocimiento, de registrar patentes, de promover nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y en esa ruta nosotros queremos enrumbar nuestra universidad en los próximos cuatro años. Los libros se van a imprimir, es decir, el formato duro tradicional, y también se van a colgar en una página web para que sean descargadas. De tal manera que los libros de texto se vuelvan fuente de consulta para los estudiantes. De tal manera que vayamos creando también en nuestra universidad un sistema autoral, un sistema de autores con derechos, con reconocimiento, y que esas experiencias académicas, como decía, no se pierdan. La editorial tiene como un eje principal tratar de involucrarnos en este mundo de las redes sociales, o en este mundo digital, en donde los materiales de consulta ya no están directamente en las bibliotecas formales o en las bibliotecas clásicas, como las hemos considerado con anterioridad, sino también en todas las bases de datos que en la actualidad nos sirven para nuestros procesos de investigación. Nosotros tenemos por mandato de vicerectoría entroncarnos con la producción intelectual que se hacía en los años 60 y los años 70, cuando estaba a cargo de nuestra universidad el doctor Fabio Castillo, y específicamente en la editorial universitaria, estuvieron a cargo intelectuales como Ítalo López Vallecillos, Pedro Chufra Rivas, entre otros, que potenciaron significativamente la producción intelectual de toda la universidad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, es decir, a través de todas las redes intelectuales que se establecieron en Centroamérica, tales como el EDUCA, entre otros.